¡Hola chica nueva! Pensé en ti toda la noche. ¿Dormiste bien después de tu primer día en tu nuevo hogar? No te estoy intimidando, estoy coqueteando. ¿Jax? ¿Qué has hecho? ¿Estás ofendiendo a Pony otra vez? ¿Qué? ¡No! Yo no hice nada. Acabo de entrar y ella ya está llorando. ¿Dónde? ¿Dónde está la salida? ¿Aún no entiendes nada, tontita? ¡Aquí no hay salida! ¡Jax! ¡Estás empeorando las cosas! ¡Pony! ¡Sé algo que te puede alegrar! ¡Vamos! Entonces, ¿te sientes mejor? Sí, un poco mejor. Gracias chicos. Si dudas, también me comeré tu helado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!